Héctor Morataya, presidente de AsmoFoot Bluefield, informó que este próximo 17 y 18 de febrero se desarrollará el torneo regional de futbol sala con la participación de cinco equipos en la categoría masculino y cuatro equipos femeninos, esto con el fin de seleccionar al equipo que representará a la región a nivel nacional. Acabamos de concluir el intermunicipal en el cual salió campeón a nuestras dos representaciones tanto femenino como masculino, es por tal razón que ahora nos representan en el torneo regional de futbol sala con la participación en masculino viene la desembocadura de Río Grande, el Tortuguero, Cucarají, Laguna Perla y Bluefield, el masculino va a estar conformado por cinco equipos y el femenino está la confirmación de cuatro equipos femeninos, que está el Bluefield, la desembocadura, el Tortuguero y Cucarají. Ese torneo va a realizarse el día sábado y domingo en el gimnasio multibuso, el cual tenemos planeado iniciar con una pequeña caravana saliendo del Parque Rey hacia el multibuso, sábado a las nueve de la mañana. Ya la organización, gracias a Dios, ya llevamos avanzado el 100% en coordinación con la asociación regional donde preside el compañero licenciado Martín Duarte. Ya tenemos avanzada lo que es coordinación y el gobierno, las instituciones del gobierno que nos han apoyado fuertemente para lo que es alimentación y albergar a toda esta cantidad de atletas que nos van a estar visitando el día sábado. AMUFU tiene una visión que es muy importante la recreación sana hacia los jóvenes, más que todo nos enfocamos en mantener recreando a los jóvenes. Aprovechar el espacio y invitar a toda la población futbolística para que apoye a nuestra selección de Bluefield o a su selección de su preferencia el día sábado. Cabe recalcar también que el día de ayer mi persona le hizo un pequeño aporte a la escuela de árbitros con un donativo de 2.500 Córdoba para que se vayan ayudando, ya que ellos también por primera vez en la historia del fútbol de Bluefield ya forman una escuela de árbitros a cargo del profesor Antóni Casanova. La organización es fundamental, siempre lo he dicho, un proyecto bien organizado sale a flote y ellos lo están demostrando que ya están organizados, gracias a Dios y nos viene a apoyar mucho porque siempre el talón de Aquiles acá en nuestra región ha sido el arbitraje y ellos se están capacitando incluso a nivel nacional y felicitar al profesor y a la escuela de árbitros también que están allí siempre al frente. Gracias. Gracias.